...motivos de los primeros 45 minutos, poco que platicar y fue justamente con un gravísimo error de Villalpando que el Junior se va arriba del marcador. Antes revisamos por supuesto, esta el minuto 10, hay condescendencia por parte de la defensa, el disparo y Villalpando aquí sigue atajando bien. Giovanni Hernández era quien tenía esa posibilidad de derecha y bien Villalpando, después aquí precisamente se techa en primera instancia y después pues también la defensa que me parece queda apagando un poquito ahí simplemente viendo. Hace el gol Valencia, nuevamente la repetición y aquí parecía que todo se derrumbaba, después Jaguares en esta ocasión empataría el encuentro para mandar esto a un segundo tiempo esperando con muchas emociones Ricardo. Sí, por supuesto, así se levantaba Jackson Martínez, extraordinario el remate, es un hombre sumamente letal, también hay mucha tibieza por parte de los defensores, así que uno por uno luego de la primera... ...la Razo y bueno, pues el árbitro está marcando el penal en favor de Junior, ¿cómo la viste Fabián? Me queda un poco de dudas, aquí la vamos a ver mejor, no, se deja caer, yo creo que él va al encuentro de Razo que se barra a lo mejor peligrosamente en el área, vean, no está permitido como muchos técnicos, no parecen. Páez el que se perfila, muy recto, Carlos, para mí, está muy recto el balón, vamos a ver. De zurda viene Páez, el tiro, gol, 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 gol de Junior, Luis Páez está doblando al arquero Villalpando, el rostro de Quintabani y Jaguares, Jaguares que todavía, todavía tiene esperanza porque un gol, insisto, les daría gran vida, ahí está el cobro, bien lo de Páez, la deja pegadita al poste derecho, Fabián. Muy bien tirado, Villalpando elige el otro costado, obviamente en un penal, a veces fortuna que te lo tapen o no, o mal tirado, pero aquí muy bien tirado el lanzamiento penal por este chico que es el segundo gol consecutivo y lleva tres ya, gol. Gol, gol de Jaguares, gol de Jaguares de Chiapas, Jackson Martínez, otra vez vuelve a vacunar a Junior de Barranquilla, dos por dos y con esto Jaguares estaría avanzando la siguiente ronda, señor Stein. Exactamente lo que te decía yo, mira aquí muy bien Orozco, Jackson Martínez muy inteligente, agarra el rebote y marca nuevamente su doblete y la verdad merecido porque creo que de una u otra manera lo dije, Jaguares, o sea, Junior intentó después del 2 a 1 apretar al rival, se fue metiendo poco poco atrás y esto le permite a Jaguares con la calidad de jugadores que tiene, marcar un 2 a 2 que lo deja en estos momentos. Increíble el error del guardameta, gol, 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 gol de Junior, gol de Junior de Barranquilla, hoy no es el partido de Jorge Villalpando, tiene mantequilla en los guantes, Vaca llega y simplemente le dice, gracias amigo, se la dejó muerta, no lo puedo creer, Fabián. No, la verdad es, mira lo que intenta hacer este muchacho, la verdad la humedad que puede tener, cuando los guantes están bocados es mejor para el portero, la pelota se pega más a los guantes, pero yo no sé qué le pasa a este muchacho, la verdad, no es culpa del Junior de Barranquilla, está jugando de local, está ganando. Tranquilizarse, mira ahí Arraso llega a empujar, fíjole qué partido, eh. Chaguares debe de tranquilizarse, debe de tomar las cosas con calma, muy caliente ahí llegó Oscar Arraso, no vimos previo exactamente qué fue lo que pasó, y mira se mete un aficionado, bueno, no, no, ya es un desorden, ya es un desorden lo que pasa en la cancha, eh. Ya es un desorden, ahí se mete un, una persona, la gente, las autoridades tienen que entrar para... Pero tampoco un jugador de fútbol no se puede meter con un hincha, tiene que sacarlo, o sea, tampoco no. Si lo agredió, puede que sí, no vimos la imagen ahí completamente, pero qué lástima que esta situación llegue a este tipo de términos. Con lo de vivir al bando, el error que comete, después la salida de él, el intento de agresión que tiene con el profe Cruz, y toda esta situación que lamentablemente se está dando. Ahí veíamos cómo Jackson Martínez cubre la pelota, y pues mira, sí alcanza a tirar una patadita, eh. Y aquí la vamos a ver. Los dos, también el de Junior primero va fuerte, pero también mal Jackson al querer hacerse justicia por él solo. La verdad, qué terrible, qué terrible que esté la situación así en este partido. Y sobre todo lo más lamentable, la actitud de Jorge Villalpando, queriendo ya, pues, golpear al técnico. Mira nada más también, esto es increíble. Esto es increíble. Primero el jugador de Jaguares, y luego esta persona. Es el preparador físico de Jaguares. Golpeando a este aficionado, bueno, ya es un desorden terrible. Es que no vimos, parece que le pega a algún jugador seguramente, por eso. Andrade, qué fogonazo, cómo la prende, cerca de los 87. El balón a las afueras del área, inalcanzable para Viera. Qué golazo de Jaguares, señor Stey. La verdad, le pega muy bien, la pelota como que se intenta elevar, pero baja rápidamente, la verdad es un gol así. Yo lo había visto ya este muchacho, Andrade a hacer un gol así, en una Interliga, Carlos. Y la verdad, este muchacho...